Muy buenas, gente de tu foquicos, soy Rikate y estamos aquí de vuelta en el canal y continuamos porque ha salido una nueva snapshot o una nueva versión de prueba y también tenemos más noticias y más filtraciones de lo que serán las próximas actualizaciones que recibirá Minecraft a partir de 2019 y la verdad que son bastante bestias, si no visteis todo lo que tengo detrás mío os aconsejo pasaros por el anterior vídeo, el último que subí ayer en el cual podéis ver todo lo nuevo que han metido, lo único que comenté mal sobre los puestos de avanzada es que dije que se generaban en cualquier bioma y no, se genera en cualquier bioma donde pueda aparecer aldea, es decir en zona de desierto, en zona de llanura, en zonita de roble oscuro, en las mismas biomas que aparecen aldeas en sabana por ejemplo también podría ser, es donde se van a generar estos puestos de avanzada que como veis gracias a esta nueva snapshot han solucionado muchos fallos veis que ahora mismo el juego va bastante fluido ya que ayer me daba fallos hasta el programa de captura de lo que se me petaba el ordenador por culpa de esta última actualización así que como estáis viendo la nueva snapshot que es lo que nos trae pues simplemente mejora la generación de los saqueadores alrededor de los puestos de avanzada básicamente han puesto que no quieren que se inunde esto de enemigos y más o menos he contado y digamos que hay en torno a 20 no son muchos más así que podemos decir que en los puestos de avanzada de momento se generan de 20 a 30 saqueadores y no más y como veis están bastante repartidos además he encontrado un puesto de avanzada que ayer nos mostré y es que ya sabéis que por un lado tendríamos esta torre de 3 pisos y en su parte superior un cofre que puede tener bastantes cosas interesantes este por ejemplo no es el caso pero sí que pueden aparecer cosas encantadas que están bastante bien por otra parte tendríamos estas estructuras que ayer no me salían que son espantapájaros puede salir esto o pueden salir jaulas para golems de hierro también pueden aparecer troncos apilados y como estamos viendo por aquí las tiendas de campaña así que he mostrado esto que son los nuevos cambios y las distintas cosas que podemos encontrar alrededor del puesto de avanzada en principio no hay nada más por lo que he estado pudiendo ver y por lo que ha comentado la gente por internet así que dicho esto que son los cambios principales si queréis podemos echar un vistazo a ver si consigo encontrar otro puesto de avanzada porque también han mejorado su generación ya os digo que se nota la verdad que se nota bastante que han mejorado tanto fallos aunque bueno justo lo digo y ahora como que se está ralentizando esto pero en fin si pudiera encontrar otro estaría bastante chulo y mientras tanto os voy a ir comentando las cositas interesantes y es que ya sabéis que Lady Agnes que es una de las desarrolladoras principales junto a Jeff nos ha pasado una nueva imagen bastante interesante de las próximas novedades que podremos ver y de las que podremos disfrutar en próximas actualizaciones básicamente sabéis que se van a cambiar las aldeas bien pues nos han enseñado estas posibles mejoras que poco a poco están implementando y están haciendo pruebas para finalmente sacarlas primero como snapshot o beta y más adelante como una posible actualización y lo que podemos ver básicamente en estas aldeas es que mirad todos los cambios que hay y tenemos un nuevo edificio donde podría encontrarse perfectamente la campana las fuentes también las han cambiado estaríamos en una aldea de sabana y que parece más bien como una especie de aldea así rollo africana no sé está muy chula la verdad y ya os digo que el primer edificio que podríamos ver podría ser el posible campanario de este tipo de aldea aunque podemos ver las campanas colgadas justo alrededor de la fuente podríamos ver dos y digamos que esto nos serviría para avisar cuando aparezcan los asaltos si queréis ver todo el tema de asaltos qué significa esto pasaros por el vídeo del otro día el de ayer vale porque tenemos la nueva estructura los asaltos y muchísimas más cosas os muestro un poco cómo funciona con la nueva maldición entre comillas que nos van a dar las patrullas si las matamos y visto todo esto lo que también os voy a mostrar si no se peta el juego es que han cambiado así que vamos a echar un vistazo porque la verdad que no sé cuáles han cambiado os las voy a dejar un poquito por encima y si veo alguna en concreto que diga esto está mucho mejor que antes pues os lo digo aunque en principio la que más llamó la atención fue el bloque diamante pero esto ya se cambió hace dos días de hecho es muy raro que sacaran una mira se ha cambiado esto se ve distinto así que vamos a echarle un vistazo que todos los muros se ven parece que un poquito mejor y es raro que hayan sacado en viernes una snapshot pero básicamente lo han hecho porque como la del otro día dio tantos fallos pues enseguida han dicho bueno relajaos tranquilos que sacamos otra más y solucionamos los fallos y es lo que han hecho creo que tampoco han variado muchas más texturas la verdad que están genial a mí me están gustando hay algunas que no vale pero bueno como están sujetas a cambios pues está bastante guay y hay mucha gente que me decía que no les gustaban lo bueno es que va a haber dos packs vas a tener este que es el nuevo o el pack de predeterminados de las antiguas y dicho esto vamos a ver un poquito lo que serían los nuevos muros estas texturas son las que han cambiado creo que no han cambiado ninguna más que obviamente me puedo haber comido algo pero ya os he comentado yo que las texturas las están mejorando así que si encontráis alguna que también os dé la sensación de que ha cambiado pues es que sí es cierto y la han cambiado y ahora sí que sí estas serían todas las novedades de esta nueva actualización o de este parche más bien que ha salido rápidamente hoy viernes así que me voy a despedir por aquí que luego nos vemos con Minecraft para consolas que hay mucha gente que me lo pide y esas cosillas así que no disculpadme no va a haber Minecraft para consolas va a haber un gameplay cierto bestial que os recomiendo 100% ir a verlo porque bestial o sea me ha quedado genial así que dicho todo eso me podéis seguir por Twitter por Instagram que está en la descripción nos vemos chavales en la próxima en likes a la vez comentar compartir suscríos para más activar la campanita y espero no haberme dejado nada así que en cuanto por cierto en cuanto esto esté totalmente mejorado implementado y por ejemplo sepamos cuántos se generan en concreto de saqueadores o si o si donde aparecen estas estructuras etcétera pues ya os lo comentaré vale de momento como está sujeto todo a cambios o realmente no quiero meterme en mucho detalle porque ahora mismo esto es súper general o sea lo que estáis viendo tanto la generación de espantapájaros como todo esto es algo general es una idea base y no va a ser la idea final así que hay cosas que pueden cambiar y por eso de momento digamos que son ideas generales y ya más adelante nos meteremos a fondo para ver qué cambios hay dicho todo esto me voy a despido por aquí gente espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao chau